Hola chicos, ¿cómo va? Lo que vamos a ver en el vídeo de hoy son los conceptos de polimorfismo y casting aplicados a un ejemplo en un código en Java. Primero vamos a empezar a describir el ejemplo y para eso necesitamos analizar lo que vemos aquí, que es un diagrama de clases que se encuentra modelado bajo UML, o sea, UML es Unified Modeling Language, es un lenguaje de modelado estandarizado, unificado, de uso general que especifica cómo debemos modelar distintos diagramas, en este caso el diagrama de clases. Vamos a hacer una breve mención de cómo interpretarlo. Cada una de estas cajitas representan las clases, pueden ser interfaces también o clases abstractas. Cada una de estas clases tiene tres compartimientos, el primero especifica el nombre, si fuera una interfaz también tendría que decir entre mayor o menor, que es una interfaz. El segundo compartimiento comenta, tenemos que escribir los atributos de la clase. Y en el tercer compartimiento lo que vemos son las operaciones de esta clase, todos los métodos que puede recibir esta clase. En Java vamos a ver esta mención, pero también lo comenta con un más o un menos, lo que se refiere con eso es, está hablando del especificador de exceso. Si fuera más es público, ese método es público, y si fuera menos, ese método es privado. Y lo que especifica después, al final de los métodos, es después de un dos puntos, nos dice qué tipo de retorno tiene. Puede ser un integer, puede ser que no devuelva nada, por ejemplo. Bueno, además, también tiene, lo que vemos aquí es otro, tiene una flecha cerrada, que especifica que se está aplicando en la herencia. Superhéroe nadador, superhéroe volador, heredan de la superclase superhéroe. Y a su vez, la clase Superman y la clase Batman heredan de la clase superhéroe volador. Por otro lado, también tenemos a Aquaman, que hereda de la clase superhéroe nadador. Bueno, dicho esto, comencemos con el polimorfismo, que es un concepto de la programación orientada a objetos, que nos permite programar en forma general, y nos provee la posibilidad de enviar un mensaje a un grupo de objetos heterogéneos. O sea, no necesariamente son objetos de la misma clase. Por ejemplo, tenemos la clase Batman, y por otro lado tenemos la clase Superman, Batman, perdón, y Superman. Cada una de estas, podemos programarla de forma general, y podemos mandarle el mensaje atrapar villano y volar hasta el villano, que sabemos que las implementa. Vamos al ejemplo. Tenemos por un lado, declarando aquí, bueno, primero crea instancias de Batman, Superman y Aquaman. Después, cuando crea un listado, por aquí crea un listado de superhéroes voladores. Y a ese listado le agrega un objeto que pertenece a la clase Batman, y otra instancia por aquí, que pertenece a la clase Superman. Lo agregamos, ambos dos, lo agregamos a este listado que contiene superhéroes voladores. Y a estos superhéroes voladores, los recorremos con este forEach, por ejemplo, y le decimos a cada uno de estos nodos de esta lista, contenidos aquí, cada uno de estos superhéroes voladores, contenidos en esta variable, que atrape un villano. Aquí vemos un algoritmo de forma general, a eso nos referíamos con forma general, que podemos decir, sin saber, si estamos hablando de un Batman o un Superman, sabemos que es un superhéroe volador. Le mandamos el mensaje volar hasta el villano, y luego atrapar al villano. Aquí estamos programando de forma general. A eso nos referíamos con el uso del polimorfismo, y ahí está la ventaja. Por otro lado, quería comentarles a lo que se le llama, lo que vemos por aquí, es una clase con tipo parametrizado, una clase genérica que puede manejar distintos tipos de clases, y le dice qué tipo, le estamos diciendo aquí, que va a contener este listado en su interior. Estamos diciendo que el listado va a contener instancias que pertenezcan a la clase superhéroe volador, o que le den de la clase superhéroe volador. Esa compilación, eso nos va a permitir que en compilación Java chequee, que por ejemplo, cada uno de los objetos que tratemos de meter a nuestro listado, pertenezcan a superhéroe volador. Por ejemplo, yo si quiero meter a este listado, a comand, que sabemos que es un superhéroe volador, nos va a decir que no se puede aplicar con este argumento. Si o si tiene que ser volador. Bueno, eso por lo que es el chequeo de tipos en compilación, gracias al tipo parametrizado. Bueno, por otro lado, lo que estamos viendo por aquí, sin darnos cuenta, tiene que ver con una operación que provejaba, que es el casting. Esta operación nos permite convertir un objeto en otro. Esa conversión depende de la relación de las clases involucradas que tienen que estar en la misma jerarquía. Por ejemplo, nosotros podemos hacer un casting, lo que se le llama app casting, de superman a superhéroe volador. Podemos castear lo que se le llama la clase derivada, en una clase base, que es esta que está aquí, en la clase superhéroe volador. A su vez, también podríamos castearlo a la clase superhéroe. O sea, Superman puede ser casteado a la clase superhéroe. Todo esto está permitido porque pertenecen a la misma jerarquía. Si no, no podría ser. O sea, Superman jamás se puede convertir en un app man o se puede convertir en un superhéroe volador porque no pertenece a esa jerarquía. Sí pertenece a la de superhéroe, pero no a la de superhéroe volador o a app man. Lo mismo en el sentido contrario. Batman tampoco puede pertenece, si bien pertenece a la jerarquía de superhéroe volador, Batman no puede transformarse en Superman. Bueno, dicho esto, veamos en el ejemplo. Lo que utilizamos hoy, sin darnos cuenta, que es un app casting de forma automática. Cuando quisimos agregar a Batman, o agregamos a Superman al listado. Una vez que agregamos a Batman y Superman al listado, nosotros de ahí en adelante, cuando trabajemos con el listado, vamos a trabajar con superhéroes voladores. No vamos a trabajar ni con Batman ni con Superman. Vamos a trabajar con superhéroes voladores. Eso en el sentido, por eso podríamos utilizar la forma polimórfica, de forma general. Perdíamos ese conocimiento. Sabíamos que está transformado por ACASTi en el superhéroe volador. Y eso es de forma automática. También lo podemos hacer de forma explícita. De esta forma, a la variable superhéroe declarada como superhéroe volador, vamos a hacer la conversión de esta otra variable de Batman, que contiene una instancia del objeto Batman y va a transformarse al superhéroe volador a través de esta operación. Entre paréntesis, declaramos la clase a la cual queremos hacer el casting. Esto es un app casting. Ahora, también podemos hacer un down casting. O sea, podemos, si, por ejemplo, tenemos la situación en que tenemos un Superman, que luego lo transformamos en un superhéroe o un superhéroe volador, queremos mandarle mensajes que... Bueno, la batilla amada no la hace Superman, esto tiene que estar por aquí. Agregamos la operación, lo acabo de ver. Queremos, justamente, utilizar la clase Batman, vamos por este lado, y para mandarle mensaje a atender a batilla amada. Un método que no implementa su superhéroe volador. Entonces queremos hacer un down casting. Ahora, quiero hacer esta mención y es una advertencia también. El down casting es seguro. ¿Y esto por qué es? Porque la clase derivada, por ejemplo, la clase Batman, la clase Superman, la clase Batman, son un super conjunto de la clase base. Puede contener más métodos que la clase base, o sea, puede contener más métodos que la clase superhéroe volador, pero seguro contiene los métodos de la clase base. O sea, seguro contiene el método volar hasta el villano y contiene el método atrapar al villano. Porque pertenecen a esa misma jerarquía y por eso es seguro. Si nosotros hacemos un down casting al superhéroe volador, ya sabemos que atrapar al villano y volar hasta el villano, seguramente están implementados, sean el objeto que sean, sean los Superman o sean Batman. Ahora, hay un problema, y acá viene la advertencia, que pasa cuando yo transformé a este Superman y tengo un listado de superhéroes voladores. No sé si esos superhéroes voladores son Batman, o son Superman. Eso puede llevar a un error. Y eso es lo que vamos a ver el ejemplo. Podría suceder en este caso. Si yo quiero declarar una variable Batman, que es declaro a Juan Carlos Batman, y hago un down casting. El down casting es explícito, sí o sí, y la forma de hacerlo es como lo comentamos hoy, entre paréntesis va la clase que queremos castear, o sea, el down casting. Y aquí declaramos la variable que queremos castear. Bueno, aquí lo estamos casteando. Ahora, ¿qué va a suceder aquí? La primera vez que ejecute el form, va a venir por aquí, va a ejecutar este método, que habíamos dicho de forma general, va a aplicar el polimorfismo, y va a querer transformar al superhéroe volador en Batman. En Batman, lo vamos a hacer en la variable Juan Carlos Batman. No va a haber problema, porque el primer objeto que metimos al listado es Batman. Pertenece a la clase Batman. Ahora, el segundo objeto que metimos al listado, pertenece a la clase Superman. Por lo tanto, cuando querramos castear a superhéroe volador a Batman, la segunda vez que se ejecute este form, no se va a poder, o más bien, cuando quiera ejecutarlo, va a arrojar un error, una excepción en ejecución. Para que no suceda eso, lo que podemos hacer es utilizar una palabra clave, se llama instance of, para preguntar si el superhéroe volador, es una instancia, pertenece a la instancia Batman. Si le pertenece, entonces, recién ahí hacemos el casting. y recién ahí podemos usar a Juan Carlos Batman para poder mandarle el mensaje, atender a ti llamada. Bueno, eso es todo por este video, nos vemos en los próximos. Chau.